Andercel y Kerem Bursin son dos de las estrellas más sobresalientes de la pantalla turca en la actualidad. Su talento, carisma y química en la pantalla han conquistado los corazones de espectadores de todo el mundo. Sin embargo, detrás de sus personajes y actuaciones, hay historias de amores pasados que han despertado la curiosidad y el interés de sus seguidores. Andercel, reconocida por su belleza y talento actoral, ha tenido varios romances que han sido noticia en la prensa y en las redes sociales. Desde sus inicios en la industria del entretenimiento, la actriz ha sido objeto de especulaciones y rumores sobre su vida amorosa. Uno de sus primeros amores públicos fue con el también actor Tolga Sarta, con quien compartió pantalla en la serie, Si ya en sí. Aunque su relación fue breve, generó gran expectación entre los fans de la pareja. Posteriormente, Andercel fue vinculada sentimentalmente con el jugador de fútbol Arda Turán, lo que dio mucho de que hablar en los medios de comunicación. Sin embargo, la relación no prosperó y ambos siguieron caminos separados. La actriz también mantuvo una relación con el modelo y actor Ekinmer Daimath, con quien compartió créditos en la serie Azize. A pesar de que su romance fue seguido con interés por sus seguidores, la relación llegó a su fin y ambos continuaron con sus carreras por separado. En la actualidad, Andercel ha sido vinculada románticamente con su CEO protagonista en la exitosa serie, Love is in the air, Kerem Bursin. La química entre ambos en la pantalla ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de un romance en la vida real. Sin embargo, tanto Ander como Kerem han desmentido estos rumores y han asegurado que su relación es puramente profesional y de amistad. Por su parte, Kerem Bursin, el apuesto galán de la televisión turca, también ha tenido su cuota de romances y relaciones públicas que han llamado la atención de los medios y de sus seguidores. El actor ha sido vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos, pero una de las relaciones más destacadas fue con la actriz Serini Sarkaya. La pareja compartió pantalla en la serie C-Fi y su romance fue seguido con interés por el público y la prensa. Sin embargo, la relación llegó a su fin y ambos siguieron adelante con sus carreras por separado. Además, Kerem Bursin ha sido relacionado sentimentalmente con la actriz Andercel, con quien compartió créditos en la serie Serez Bay. A pesar de los rumores y especulaciones, tanto Kerem como Ande han guardado silencio sobre su supuesta relación y han preferido mantener la privacidad en su vida amorosa. La mágica conexión entre Andercel y Kerem Bursin en la pantalla ha llevado a muchos a fantasear sobre la posibilidad de un romance entre ellos fuera de los sets de grabación. Su química trasciende la ficción y ha generado numerosos comentarios y teorías por parte de sus fans. Sin embargo, ambos actores han dejado claro en varias ocasiones que su relación es puramente profesional y de amistad, y que cualquier especulación sobre un romance es infundada. En resumen, Andercel y Kerem Bursin son dos de las estrellas más destacadas de la pantalla turca en la actualidad. Su talento, carisma y química en la pantalla los han convertido en favoritos del público en todo el mundo. A pesar de los rumores y especulaciones sobre sus vidas amorosas, ambos actores han mantenido la discreción y la privacidad en sus relaciones personales. Su enfoque en sus carreras y en brindar entretenimiento de calidad a su audiencia ha sido su prioridad, y su talento y dedicación los han llevado al éxito en la industria del entretenimiento. Esperamos seguir disfrutando de su talento y de sus actuaciones en el futuro. ¡Hasta la próxima!